Así que estás por aquí, te pillado, y si estás por aquí es porque estás interesado en saber cómo y cuándo se utiliza el Past Perfect in English. Pues hoy salimos de dudas, te lo voy a explicar, cómo se utiliza y cómo se construye. Empezamos a entrar ya en un nivel un poquito más intermedio. Ya hemos estudiado los tiempos verbales de inglés más utilizados, los más básicos, presentes, simple, pasado, simple, presente, continuo, pasado, continuo, los condicionales, el futuro, simple. Hemos visto también el presente perfecto, si te has perdido alguno de estos, vete a la lista de reproducción del curso de inglés, te la dejo por aquí, por si no la conoces. Y si estás de vuelta, pues bienvenido de nuevo, ya sabéis que mi nombre es Paloma y que estoy aquí para intentar ayudaros en todo lo posible a aprender inglés de una forma facilita. Vamos a ver hoy el Past Perfect, vamos a ver cómo se utiliza, como os decía. Así que, ponte la pila, coge lápiz y papel, porque despegamos ya mismo. Curiosillos, curiosillas, estamos ya listos para meternos de lleno con este tema. Bueno, Past Perfect, vais a ver que es un tiempo verbal muy sencillo, porque en español lo utilizamos igual que en inglés. ¿Qué vamos a expresar con el Past Perfect? Con el Past Perfect os pongo aquí, Uses. Expresamos acciones que han ocurrido en el pasado y generalmente anteriores a otra acción del pasado. Y eso en inglés se expresa diciendo ¿Qué queremos decir con esto? Pues que ha habido una acción del pasado, que ha ocurrido, pero con anterioridad a esa acción ha ocurrido otra. Ejemplo, la película había terminado cuando encendí la tele. Estas dos acciones son acciones pasadas, las dos. Pero una ocurre antes y la otra ocurre después. Lo que expresamos con el Past Perfect, y en este caso combinándolo con el Past Simple, es el orden de las acciones. ¿Qué acción voy a expresar primero? La que ocurre con anterioridad. Había terminado. Ese sería mi Past Perfect. Eso es lo que vamos a expresar con el Past Perfect. Yo había comido cuando tú llegaste. La película había terminado cuando encendí la tele. Él ya había estudiado cuando realizó el examen. Es una acción pasada, anterior a otra. En el ejemplo de la tele, había terminado la película, es la primera acción. Cuando yo encendí la tele, es la segunda acción. Y esa la voy a expresar en Past Simple. Pero hoy nos centramos en el Past Perfect. Y más adelante os grabaré un vídeo para que veamos los dos tiempos verbales, cómo se utilizan juntos. ¿De acuerdo? Bien. Ahora que ya sabemos cómo se utiliza y para qué se utiliza, vamos a ver cuál es su estructura. Tenemos un tiempo verbal que se llama Past Perfect. Con lo cual, tengo que utilizar un verbo que está en pasado. Y un tiempo perfecto, eso significa cerrado, terminado, que es mi participio. Así que al igual que en el presente perfecto, voy a tener el verbo have más un participio. Pero en este caso, el verbo have no va a estar en presente como en el presente perfecto. Va a estar en pasado. ¿Cuál es el pasado del verbo have? Es had. Así que la estructura de este tiempo verbal es sujeto más el verbo have en pasado, que es had, no importa la persona. Es had para todos los pronombres personales. No importa si el sujeto es he, she, it, Peter, my family, the dog, no importa. Al igual que en presente tenemos que distinguir entre have y has, en pasado, el pasado de have es had para todo el mundo. Y ahora, esto sería mi había, como en la película había terminado. Me falta poner el participio del verbo terminar, que en español son esos tiempos verbales que acaban en had o ido generalmente, como en terminado. Bueno, ¿qué tengo que poner? El past participio. El participio. ¿Cómo formo el participio de un verbo? Ya sabemos que en los verbos irregulares se hace añadiendo e, de. Lo hacen igual que el pasado simple. Y en los verbos irregulares tenemos la lista famosa dividida en tres partes. Ustedes sabéis que la segunda columna es el past simple y la tercera columna es precisamente el past participio. Así que, en los verbos regulares añadiendo e, de. Y en los irregulares, third column, la tercera forma de esa lista, que también tenéis en el canal, por cierto, para ayudaros a memorizarla. Así que, the film, la película, había, had, terminado, en este caso tengo un verbo regular acabado en e, de, cuando yo encendí, past simple, la tele. When I turned on the TV. Vamos a ver más ejemplos y más en detalle este tiempo. Pues ya ves que es muy sencillito. Vamos a poner algún ejemplo más de cómo hacer la forma afirmativa de este past perfect para que lo entendamos muy, muy bien. Vamos a ver otro ejemplo en forma afirmativa. Por ejemplo, si yo digo, he went to prison, él fue a prisión, él fue a la cárcel, because he had stolen a car. Veamos. Yo tengo aquí una oración en afirmativo donde tengo un tiempo verbal en past simple, que es went. Segunda columna, past simple, de los verbos irregulares. Go es un verbo irregular. Pasado simple lo hace con la palabra went. He went to prison because he had stolen. Y aquí tengo mi past perfect. ¿Cómo lo he formado? Con el verbo have en pasado, ya veis que aunque el sujeto sea he, no importa. La forma del pasado de have es had para todas las personas. Y luego tengo el participio del verbo steal, robar. Porque había robado un coche. Aquí tengo mi past perfect. Como veis, hay dos acciones y las dos están en pasado. ¿Cuál sucede con anterioridad a la otra? Primero roba el coche y luego se va a prisión. Entonces, la que es anterior es la del past perfect. Por eso la indico en past perfect. Había robado un coche. Por eso fue a prisión. Esto sería la forma afirmativa. Vamos a ver ahora un ejemplo en forma negativa. A ver qué se nos ocurre. ¿Cómo hacemos la forma negativa del past perfect? Muy sencillo. Lo que vamos a negar es la parte del hard. ¿Bien? El participio es una parte invariable de este verbo. Nunca va a cambiar un participio. Siempre se mantiene invariable. Entonces, lo que tenemos que negar, donde tenemos que poner nuestro no, nuestra negación, es en el had. Así que voy a hacer had seguido de un not y después ya voy a añadir el participio. El had plus not lo puedo contraer y expresar como hadn't, hadn't. ¿Bien? Vamos a ver un ejemplo. They hadn't. Ya tengo la parte del no habían, ellos no habían. ¿No habían qué? Pues, por ejemplo, hecho la tarea. Hacer la tarea es do the homework. Pues, necesito el participio del verbo do, que es done. They hadn't done their homework. Ellos no habían hadn't done their homework. ¿Cuándo? Pues, cuando yo llegué, por ejemplo. Si os fijáis, me aparece aquí de nuevo un past simple. Hay dos acciones y una ocurre con anterioridad a la otra. La que ocurre primero, no habían hecho los deberes, no habían hecho la tarea. Y luego expreso ¿cuándo? Pues, cuando yo llegué, que es algo que sucede en segundo lugar, pero también en pasado. Vale, ¿hasta aquí vamos bien? Bueno, ya sabéis que os dejaré aquí abajo en la descripción del vídeo un link con ejercicios autocorregibles para que vosotros podáis practicar por vuestra cuenta y chequear vosotros mismos dónde estáis fallando. Pero vamos a continuar porque nos falta la forma interrogativa. Y te has suscrito al canal porque tenemos un montón de cosas aparte de la gramática. Ya sabéis que tenemos vocabulario, phrasal verbs, un montón de cortos, ¿vale? Así que no perdáis la ocasión de suscribiros para seguir aprendiendo mucho inglés. Vamos a ver cómo hacer preguntas en Past Perfect. ¿Cómo hacer preguntas con este tiempo verbal? Vas a ver lo fácil y sencillo que es. Vamos a partir de una oración en positivo, ¿vale? En afirmativo. Yo te voy a decir En este caso no voy a expresar una segunda acción. Ya os he dicho que no siempre aparecía una segunda acción. ¿Aquí qué estoy expresando? Estoy expresando que había estado aquí antes. Yo ya había estado en este sitio antes. Ya había estado aquí antes. Si tengo este indicador de que la acción sucedió antes de algo. ¿Antes de qué? Antes de este momento en el que te estoy hablando yo ya había estado aquí. Qué mal se ve esto, ¿no? Por cierto, si alguien sabe de unos rotuladores para pizarra blanca que se marquen bien y que se borren bien también porque si no me emborrona todo, me lo deja todo negro por favor que me lo diga porque estoy desesperada. He probado 800 marcas en Amazon en tiendas de papelería, en tiendas especializadas que no encuentro unos rotuladores en condiciones. Es un horror. Así que si alguien lo sabe que por favor me lo comente. Esto es horroroso. Sé que siempre me estáis diciendo no se ve, no se marca, no se nota. Lo siento chicos. Hago lo que puedo. Y encima el reflejito este aquí del móvil porque yo me grabo con el móvil y aparece aquí en la pantalla. Puedo tapar otras luces para que no se reflejen pero el móvil no lo puedo tapar. Bueno, vamos a lo que vamos que ya me engancho, me enredo y no voy. Había estado aquí antes. ¿Qué vamos a hacer para convertir esto en una pregunta? Fácil y sencillo. Como os digo siempre que os explico cómo se hacen preguntas en inglés, en inglés no existe el signo de interrogación que abre pregunta. ¿Veis que mal se ve? Solamente existe el que cierra la pregunta. Entonces, ¿cómo puedo yo saber que lo que estoy leyendo, por ejemplo, lo tengo que entonar como una pregunta? Si no tengo este símbolo delante. Pues en inglés lo que hacemos, ya sabéis, es invertir el orden. En el caso del pasado simple ponemos el did delante. En el caso del present simple ponemos el do delante. En el caso del verbo to be pongo el verbo to be antes del sujeto. Pues aquí, igual. ¿Qué es lo que vamos a invertir? Esto de aquí, el hat. Voy a coger el rojo a ver si os lo puedo enseñar mejor. Y esto lo voy a poner aquí delante. ¿Vale? Yo lo que quiero preguntar es si tú habías estado aquí antes. Entonces, simplemente cambio el hat y lo pongo delante y digo hat. Y ahora ya no tengo el hat. Lo demás lo dejo exactamente igual. Lo único que como te voy a preguntar a ti no voy a poner I porque a mí misma no me voy a preguntar. Had you y lo demás lo dejo igual. Been y ahora ya digo here before habías estado aquí antes y cierro con mi signo de interrogación al final. Fijaos, lo único que he hecho ha sido poner el hat delante. ¿Cómo voy a contestar a estas preguntas? Pues tengo dos opciones. O digo si es que sí yes I had y únicamente digo yes I had no es necesario que diga yes I had been here before. No. Vale, con decir yes I had sí había sí había estado se sobreentiende. No digáis nunca un simple yes o un simple no. Suena muy impolite en inglés decir yes no. Siempre, aunque hagamos una respuesta corta, añadimos I had detrás. Si es que no, que diré lo mismo pero en forma negativa. No I haven't no I haven't y no digo solo no. Digo no I haven't respuesta corta y tampoco es necesario que diga no I haven't been here before. fijaos tengo mi had en pasado y participio del verbo to be veis que es un tema sencillito es un tiempo verbal sencillito yo espero haber explicado las cosas de manera que las podáis comprender bien así que ahora vamos a practicarlo juntos. Bueno curiosetes vamos a ver cómo hacemos estos ejemplos juntos y después ya intentáis por vuestra cuenta hacer los que os dejo aquí en la descripción y me contáis en los comentarios qué tal se os está dando ¿vale? El primero dice my car was wet mi coche estaba mojado because it porque y tengo que conjugar el verbo rain llover earlier más temprano es decir que con anterioridad a que estuviese mojado había sucedido algo esto es lo que yo tengo que conjugar en past perfect porque había sucedido en primer lugar entonces mi coche estaba mojado porque había llovido más temprano ¿cómo pongo había llovido si yo sé que el verbo es rain y que es un verbo regular? vamos a la formulita sabemos que tenemos que poner had en pasado pues pongo had y luego el participio del verbo rain que al ser un verbo regular se forma añadiendo ed al igual que su pasado simple y nos quedaría así my car was wet because it had rained before it had rained before it had had no has ni have it had rained before o earlier perdón bien vamos a ver la segunda dice I bought this car compré este coche after I después de que yo try verbo try probar it o sea después de haberlo probado en español decimos de haberlo probado ellos dicen después de que lo había probado entonces yo compré este coche I bought this car after I como conjugamos el verbo try en past perfect pues lo primero que no me falte me had el pasado del verbo have y ya tengo esta parte hecha ahora me falta el perfect el participio try es un verbo regular se forma con ed al final pero cuidado porque tiene una y ¿qué tengo que hacer? pues en este caso tenemos que cambiar la y por una y latina la del puntito para después añadir ed ¿por qué hago esto? pues si no lo sabéis tenemos que ir a ver la lección del pasado simple para aprender los truquitos de cuándo se debe de cambiar y cuándo no ¿vale? os lo dejo por aquí si queréis y luego volvéis y retomáis bien entonces nos queda I bought this car after I had tried it ¿qué hice primero? primero lo probé y después ya lo compré dos acciones del pasado una se da con anterioridad a la otra y la que se da con anterioridad es la que expreso en past perfect number three she didn't pass the test because she y tengo que decir que no estudia en el pasado ella no aprobó el examen porque ella ¿qué hizo? no estudiar esto sucedió con anterioridad al examen no estudió y por tanto no aprobó entonces tengo que conjugar el not study en past perfect en este caso es una negativa pues tengo que poner primero el verbo have en pasado y en negativo que sería haven't y ahora ya pongo el participio del verbo study que al igual que le pasa a tried va a cambiar la y griega por una y latina she hadn't studied ¿bien? ella no pasó el test porque no había estudiado she didn't pass the test because she didn't she hadn't studied ¿bien? y la cuarta dice John y tengo aquí un never never es nunca ya es como si estuviera negando algo pero el verbo lo pongo en afirmativo porque ya tengo la palabra nunca para negar John nunca ir to the zoo al zoo until hasta que I took him hasta que yo lo llevé hasta que yo no le llevé al zoo no había ido nunca pues aquí os dejo el reto vuestro a ver quien me comenta como poner esta frase con el never en el past perfect John never go to the zoo until I took him a ver listillos ¿quién acierta? dejármelo ahí pues hasta aquí este tema ya habéis visto que es muy sencillito que si no sabemos la formulita nos va a salir siempre y bien si detectamos que hay dos acciones en el pasado y lo importante es expresar en qué orden suceden ya sabéis que el past perfect es vuestro tiempo así que ahora solo toca practicar aquí abajo con el link que os dejo darle like al vídeo si he conseguido que aprendáis y que entendáis algo que no entendíais antes y por supuesto suscribiros al canal si no queréis perderos ninguna lección porque hay un montón de cosas interesantes y yo os quiero mucho y os quiero ahí así que nos vemos muy prontito en la próxima lección hasta pronto ¡Gracias! Gracias por ver el video.